Hola, soy César Muñoz, soy ingeniero en informática. Desde hace más de seis años me dedico a testing en varias de sus diversas formas, como puedan ser automatizaciones, pruebas de rendimiento, pruebas funcionales... Voy a impartiros este curso de automatizaciones de Stelenium para Shadowroot. Y bien, en este curso los requisitos que necesitáis para poder hacerlo son conocimientos previos de Java y de Selenium, que en caso de no tenerlos, pues podéis en nuestra plataforma de Open Webinars hacer los cursos correspondientes. En el curso veremos cuatro secciones, que son primero lo que es una introducción de lo que es el Selenium y lo que son las páginas dinámicas. A continuación, para ir introduciéndonos en Selenium, haremos una grabación con Blazemeeter y ajustes de esa grabación para automatizarla. Ya entonces, en la siguiente sección nos meteremos en la automatización de páginas dinámicas con Shadowroot y, en la última sección, veremos algo de más complejidad, como es la automatización de una página con un doble Shadowroot. Una vez que hayáis hecho este curso, habréis aprendido a especificar casos de prueba en Jerkin, también, como capturar con Blazemeeter un script para Selenium, como crear un proyecto con Proyecto Mayven con Java desde Eclipse y, por último, como automatizar una página dinámica que emplea Shadowroot. Hasta aquí este vídeo sobre automatizaciones de Selenium para Shadowroot. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, pulsa en el botón para acceder al curso de Open Webinars.